Estamos girando, vamos a trabajar juntos. Vamos a ir con nosotros, vamos a ir con nosotros, vamos a ir con nosotros juntos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelo! ¡No, no, no hay otro más, eh, eh! ¡Acelerado ahí, eh! ¡Vaya, que pase rápido! ¡Dale, eh! ¡Mate rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, compa, pase rápido! ¡Compas, mostrá ahí cuánto tenés todo ahí, nosotros estamos filmando, vamos a pasar video también. Nosotros somos de la empresa, estamos de que a vos te sacó de ahí. ¡Dale, compa, por! ¡Ya te doy yo la mochila, compa! ¡Ahí va a estar! ¡Solta la mochilita, ya te doy yo ahí! ¡Pone la mano ahí, vená! ¡Pone la mano ahí! ¡Ahí, pon la mano, costadito, voy! ¡Tranquilo! ¡Ya te doy la mochila yo, ven! Entonces, nosotros somos supercementos. ¡Vamos, cuidado, compa! ¡Aquí no hay más! ¡Primero, muchilio!